Hoy les volvemos a tender la mano para seguir construyendo entre todos este gran país, este gran país que es España en una gran zona de desarrollo de democracia y de libertades que no es otra que Europa. Han sido diez meses de incertidumbre parlamentaria, han sido dos elecciones, dos investiduras fracasadas y por lo tanto tenemos que hacer una reflexión cada día de lo que nos han pedido los españoles. Los españoles nos han pedido que nos entendamos, que dialoguemos entre nosotros, que lleguemos a acuerdos para sacar este país adelante. Esto es lo que nos han pedido en las urnas y a eso tenemos que responder con nuestra voluntad inequívoca de trabajo aquí en la Cámara. Hemos vuelto al centro de las decisiones en el seno de la Unión Europea, ese sitio del que nos desplazaron algunos porque éramos un mal ejemplo para los demás, lo cual es el reflejo de la capacidad y del liderazgo de este Gobierno y de su presidente para volver a los principales ámbitos de decisión que afectan a nuestros intereses. Hoy la Unión Europea es la región del mundo con más democracia y libertades, más respeto a los derechos individuales. Somos la región del mundo con mayor nivel de bienestar, la primera economía del mundo, la mayor potencia comercial. Somos, por resumirlo, señor Iglesias, el 7% de la población del mundo, que representa el 25% de la riqueza del mundo y que gasta el 60% del gasto social del planeta que se gasta en todo el mundo. Eso es, señoría, la Unión Europea. Y cuando nudo no sabe lo que tiene, corre el riesgo de perderlo.